Música Sí. Pero igual esa persona tiene que morir. No, para que vea la luz por la cinta. Por debajo de la cinta. No, en el agua no tiene eso. Sí, pero el teráico del medio punto de tu vida. Sí, pero el medio punto de tu vida. Eso sí, pero el medio punto de tu vida. ¿Qué te hace? ¿Saltar o no? ¿No le hagas a la zona? ¿Se ha pasado? La tía de la... La vecina de la casa. La vecina de la casa.